Sí, esto es un curso intensivo de tango. Ya durante todo el año vinimos trabajando con Grisel Domínguez, que es nuestra profesora en el profesorado superior de tango. Y bueno, nos planteamos el verano como un momento de juntarnos tres días y trabajar. Lo que a veces siempre se nos queda, que no podemos trabajar por falta de tiempo, porque siempre hay más cosas de las que queremos hacer que las que podemos. Entonces, si tres días con todos los bailarines de salto y de la zona, para prepararnos mejor como bailarines y tener este tiempo también lúdico para compartir otras cosas, como decís vos, un retiro, una convivencia, donde realmente se trabaja desde otro lugar. No con el apremio y el apuro a veces de estar terminando la clase en una hora específica, sino con más relajo, con un mate por medio, con compartir a lo mejor una cena. Así que, lindo momento. Grisel, venís a preparar el instrumento, que es el cuerpo en el detalle, ¿no? Sí, bueno, esto venimos haciéndolo durante todo el año. Y es así tal cual, como dice Juan, uno trabaja con el apremio del año, con las actividades que tiene rutinariamente cada una de las personas que toman las clases. Entonces, bueno, uno tiene que estar cumpliendo horarios, trabajando a demanda de lo que son los programas y demás. Y en este momento es un momento de interacción, de poner la cabeza en un lugar más relajado, trabajar desde otra conciencia y es una integración. También tenemos gente que visita del curso de profesorado de Capital, va a asistir gente de Colón, gente de muchos lugares. Tenemos gente de Peirano y nada, es una interacción entre las diferentes subjetividades, que eso también hace a la construcción. Así que estamos recontra contentos. Es súper ameno. Juan nos abre las puertas de casa tomada, que para nosotros es súper importante, porque tener un espacio que acoja estas situaciones no es sencillo y acá están las puertas y el corazón abierto. Aparte lo pudiste ver crecer, formarse este espacio de la nada, de un patio de casa y de un taller a lo que es hoy rápidamente, en pocos años, prácticamente un espacio de estudio que tiene todas las condiciones para recibir gente. Absolutamente. Mirá, fue un crecimiento a nivel edilicio, espacial y a nivel de preparación de sus integrantes. Es un crecimiento que viene muy rápido y no tiene un techo. Eso es maravilloso. Y los chicos lo exigen porque eran re chiquititos. Estamos a demanda de ellos. Estamos a demanda de ellos. No solo crecen físicamente, sino crecen como artistas integrales. Tratamos de darle una formación seria, con bases, con raíces. Generar un esqueleto de esta profesión, ¿no es cierto? Que no sea superficial, que tenga un sentido para ellos, que estén contenidos, porque son adolescentes muchos, entonces también contenemos todas esas temáticas. Así, bueno, la intención es albergar y que salgan forjados para encarar cada uno a su futuro, ¿no? Y además tienen, como decías vos, hay un soporte de conciencia y de conocimiento cultural que es fundamental, porque podés bailar bien, pero si la cabeza no te da, estás en problemas. Sí, yo creo que todo esto que decía Griselda, esto del crecimiento, nos lleva a nosotros también a apostar y tener nuevos planes y nuevos proyectos. Empezamos este año con el profesor Avetango, y por demanda, porque lo vemos como una demanda zonal y una demanda nacional, empezamos este año con el programa de formación de bailarines y coreógrafos. Para esto, no solamente vamos a trabajar nosotros, sino va a estar trabajando Betzabel Flores, campeona del mundo del 2009, y va a estar trabajando Hugo Mastro Lorenzo, campeón del mundo del 2015. Están felices ellos de que, por lo menos en Argentina, sea el primer espacio de programa donde se formen bailarines de una forma seria. No existe, no existe en Buenos Aires un programa así. No existe, no existe, no existe, no existe.